En Michigan fueron procesados hoy seis miembros de la milicia extremista acusados de estar detrás del complot contra la gobernadora Gretchen Wilmer. La Fiscalía General del Estado imputó por terrorismo y otros 18 delitos graves a seis de los individuos que participaron en el plan para secuestrar a la gobernadora demócrata e incitar una guerra civil. Un séptimo aún debe ser extraditado a Michigan para responder a sus cargos. Los otros seis miembros han sido acusados de crímenes federales. Los otros seis miembros han sido acusados de crímenes federales.